Buenas noches, resumen semanal de su programa de toda la semana a través de la plataforma digital Neutral FM con ustedes iniciando este programa Emerson Abreu y Renzo Delgado. Titulares. Violencia intrafamiliar enlutece a familias dominicanas. En total nueve muertos en 72 horas. Jugando al patriota, Binader reitera que no abrirá espacios aéreos a Haití mientras el espacio terrestre es recorrido por miles de nuestros vecinos hacia RD. Con la ratificación de la condena, Argenis Contreras queda formalmente señalado como el homicida de Junior Ramírez. La proclamación de la nueva constitución, el presidente Luis Abinader rompe con la tradición de los anteriores presidentes de la república de querer perpetuarse en el solio presidencial. Los empresarios insisten en cambiar los términos de la cesantía en la reforma laboral. Continuamos con los titulares. Aquí en resumen semanal, cardiólogo plantea que la reparación de daños sin intención sea monetaria. Varios países se han sometido ante proyectos para proteger a los médicos de acusaciones penales por mala práctica. El 10% circulaba en estado de embriaguez. La prueba con los alcoholímetros dio ese resultado, según el director del Intran. Siguiendo con los titulares, reforma constitucional no resuelve el embrollo en la alcaldía de La Vega. La nueva constitución remite a una ley del año 2007 que está pendiente de modificaciones. Y finalmente, huelga en San Francisco de Macorís afecta la docencia del comercio y el transporte. Bueno, en este primer comentario, la noticia de la semana, está en el tapete. El noblamiento y luego la renuncia del señor Carlos Pimentel a la Dirección General de Compra y Contrataciones, a la Dirección General de las Empresas Públicas Privadas. Así es, Renzo, hubo un nombramiento del presidente de la República la semana pasada. A pesar de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, le había indicado, le había explicado tanto al presidente como a Carlos Pimentel. Luego que Carlos Pimentel le había sugerido al presidente que él podía ocupar ese cargo porque salió de él. Entonces, en esa explicación, en esa sugerencia del consultor jurídico, le decía que era incompatible esas dos funciones. Era violatoria de la Constitución y, a pesar de eso, Carlos Pimentel fue agradecido con un decreto, un segundo nombramiento que, como dice Participación Ciudadana, era algo o es algo ilegal porque contraviene la Ley 4720 de la misma APP, es decir, la Alianza Pública-Privada, cuando plantea que no se puede ocupar dos cargos, que solamente se podría ocupar un segundo cargo si es ejerciendo la docencia. Muchos comunicadores han estado sorprendidos y la población general, que no conocía o tenía una buena imagen, un buen historial de lucha democrática, de transparencia, de institucionalidad de Carlos Pimentel, que se pasó cerca de 15 años en Participación Ciudadana u otro organismo, hablando de transparencia, hablando de que el Estado debe ser un Estado fuerte, un Estado democrático. Entonces, ahora, con esa acción de él, hay un desmentido de lo que era su historial social, institucional en la sociedad dominicana. Y eso ha sorprendido a mucha gente que veía en Carlos una persona recta, una persona respetuosa de lo que es la transparencia y lo que es la legalidad del Estado. Bien, con este nombramiento, Carlos Pimentel muestra que los políticos dominicanos, las personas que ocupan puestos en la administración pública, cuando están en la oposición, dicen de todo del que está arriba y cuando llegan a las posiciones de mando, surgen nuevas situaciones legales, se apoyan en artificios de la Constitución para lograr que desde allí sean nombrados en las posiciones. Carlos Pimentel quedó desnudado completamente en medio de la oposición de gran parte de la ciudadanía. Hasta aquí nuestro comentario y vamos a la primera pausa. ¡Gracias!